Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. El presidente Milley anunció que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para penalizar el financiamiento monetario del Tesoro por el Banco Central. No solamente emitir moneda para cubrir una parte del déficit fiscal sería un delito, sino que, precisa Milley, ese delito se consideraría de lesa humanidad para que no prescriba. Ahora, si establecemos por ley que el financiamiento monetario del déficit fiscal es un crimen contra la humanidad, estaremos habilitados y hasta moralmente obligados a abrir causas en nuestros tribunales contra las autoridades de países extranjeros que no comparten la visión extravagante de Milley y que tienen como actividad normal de sus bancos centrales financiar al Estado. ¿Por qué vamos nosotros a juzgar lo que hagan las autoridades de otros países? Bueno, porque es un crimen de lesa humanidad. Para enjuiciar un crimen de lesa humanidad existe el principio de la jurisdicción universal, según el cual cualquier Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores, independientemente del lugar donde estos actos hayan sido cometidos, porque es la naturaleza misma del crimen de lesa humanidad el afectar a la comunidad internacional, a la humanidad como tal. Por consiguiente, deberíamos juzgarlo aquí en la Argentina, por más de que esto se realice en otros países. Bueno, imaginemos el conflicto diplomático que se nos viene. Imaginemos un G20 organizado por la Argentina y un juez de Comodoro Pía, obra de oficio, y caen todos, todos los ministros de Economía, los presidentes, primeros ministros, los presidentes de bancos centrales de otros países, que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, desde nuestro punto de vista, porque, a ver, todos están financiando masivamente, a partir del año 2008 los bancos centrales financiaron masivamente a sus Estados, también a sectores privados. Imaginemos entonces un juez de Comodoro Pía que diga Christine Madeleine Odette Lagarde, está usted bajo arresto por crimen de lesa humanidad. Y claro, es la presidenta del Banco Central Europeo. En realidad Lagarde es responsable de severas violaciones de los derechos humanos, pero no como presidente del Banco Central Europeo, sino que como directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que en esa función, en 2018, le otorgó un crédito descomunal a Mauricio Macri para ayudarlo a ser reelecto el año siguiente, con las consecuencias que todos conocemos. Fue un crédito político, que lejos de solucionar los problemas del país, los agravó. Ese dinero sirvió para alimentar la fuerza de capitales. Y Argentina volvió a caer bajo el yugo del Fondo Monetario, con el enorme costo económico, político y social que eso representa. Y es por eso que numerosos académicos y organismos defensores de los derechos humanos han afirmado que el Fondo Monetario Internacional como institución y Christine Lagarde como su máxima autoridad de ese momento han vulnerado los derechos humanos. Ahora, esa violación de los derechos humanos, que es real, no encaja con la definición de crímenes de lesa humanidad que establece el Estatuto de Roma de 1998, estatuto que instituye la Corte Penal Internacional. ¿Qué dice ese estatuto? Bueno, dice que son crímenes de lesa humanidad determinadas conductas y acciones y situaciones siempre y cuando sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Por ejemplo, asesinatos, asesinatos masivos, un homicidio intencional, exterminio, imposición intencional de condiciones de vida que tienden a destruir parte o toda una población, por ejemplo, hambrearla, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, abusos sexuales, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, crimen de apartheid, es decir, actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen, institucionalizado, de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen de opresión. Bueno, estos son crímenes de lesa humanidad, de acuerdo, no a los delirios de Milley, sino a el orden jurídico internacional. Ahora, lo que Milley debería saber es que esto está ocurriendo y está siendo llevado a cabo por un Estado que él considera como un modelo a que él apoya de manera incondicional que es Israel. Esto está ocurriendo en Gaza. Israel allí ha organizado una penuria de alimentos. Ya hay muertes por desnutrición en el norte de la banda de Gaza. La cuarta parte de la población de Gaza está cercana de la hambruna. 15% de los niños de menos de dos años sufre desnutrición aguda. Según el Programa Mundial de Alimentación, Gaza vive hoy el peor nivel de desnutrición infantil del mundo. La solución sería sencilla. Bastaría con entregar la ayuda que el resto del mundo envía a Gaza y que está bloqueada en el puerto israelí de Ashdod por decisión del gobierno de Israel. Ese gobierno decidió bloquear la entrada de alimentos y hace del hambre un arma al servicio de su objetivo declarado que es la limpieza étnica de la enclave y su recolonización. Los aliados occidentales de Israel le dicen bueno, deja entrar más ayuda. Pero Israel se niega. La restringe aún más. Ataca a las Naciones Unidas que es la principal vía por la que transita la ayuda acusando a su personal de estar infiltrado por Hamas. Hay 13.000 empleados de la administración de las Naciones Unidas para los refugiados de Medio Oriente que trabajan en Gaza y que son fundamentales para sostener a esa población civil. El último convoy de las Naciones Unidas que Israel dejó entrar y llegar a la ciudad de Gaza es del 21 de enero. Desde entonces, nada. Es más, el 5 de febrero la Marina Israelí bombardeó otra caravana de camiones con alimentos antes de que llegaran a la ciudad de Gaza. Hay un cerco. Y el 29 de febrero, semana pasada, Israel dijo bueno, voy a organizar yo un convoy de alimentos para la ciudad de Gaza en donde todavía sobreviven 300.000 personas. En tiempos normales son más de un millón. Pero Israel hizo esto de manera unilateral, sin coordinar con los organismos humanitarios como los de las Naciones Unidas ni con las autoridades civiles. Al revés, no solamente acusa a Naciones Unidas de complicidad con Hamas sino que se esmeró en destruir a las autoridades civiles durante esta guerra. No permite la presencia de policías, por ejemplo. Filipe Lazarini, el director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados del Medio Oriente explica que la policía palestina no quiere escoltar los convoyes porque los israelíes le disparan de manera sistemática. más aún el ejército de Israel mató a Abdel Wahed el encargado de organizar la distribución de ayuda del lado palestino y alguna parte de su equipo. Entonces hambrea la población, destruyen toda autoridad local, se niegan a hacerse cargo de las 300.000 personas que aún viven en la ciudad de Gaza y cuando el 29 de febrero corrió la voz de que llegaban camiones con alimentos cientos de hombres y adolescentes se reunieron para esperar esos 38 camiones en poco tiempo fueron miles los que trataron de obtener un saco de harina o una caja de alimentos y lo que se vio en un video amateur difundido por la Yajira es esa multitud que primero va y luego se repliega mientras se oyen ráfagas de disparo. Balance provisorio 112 muertos 760 heridos. El relato israelí es que los muertos y heridos fueron víctimas del tumulto que murieron pisoteados por la misma muchedumbre o atropellados por los camiones o en un accidente de tránsito. Admiten, sí, que hubo algunos disparos pero dicen que fueron al aire algunos soldados israelíes se sintieron amenazados y efectivamente dispararon pero muy poquito dicen a la gente, ¿no? Bueno, los periodistas fueron al hospital y allí constataron que la gente había sido atribillada. Le Monde indica, Le Monde de París indica que en el hospital Al-Ajwad su director el doctor Mohamed Salah les explicó que solo en ese hospital recibieron 176 heridos de bala alcanzados en todas las partes del cuerpo las manos las piernas el abdomen el pecho y lo mismo constataron oficiales de las Naciones Unidas fueron maleados Mahmoud Basal portavoz de la defensa civil una de las organizaciones de socorristas de Gaza explicaba a Le Monde que sus equipos no podían evacuar a los heridos porque las fuerzas de ocupación disparan sobre todos los que se acercan al lugar esta no fue ni la primera ni la última vez que los israelíes dispararon a los que esperaban la distribución de alimentos el 25 de febrero ya 10 palestinos habían sido muertos por disparos de balas y obuses de acuerdo a la oficina de coordinación de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas cuando esperaban alimentos con la masacre del 29 de febrero el número de muertes palestinas causadas por el fuego israelí superó las 30.000 en 150 días de guerra quiere decir que hay más de 200 vidas cegadas cada día que en su gran mayoría son mujeres y niños las tres cuartas partes a estas muertes constatadas hay que agregar unas 8.000 personas desaparecidas bajo los escombros de las ciudades destruidas claro las fuerzas ocupantes no hacen ningún esfuerzo para rescatarlos ni dejan que los palestinos lo intenten y están los heridos más de 70.000 personas también sobre todo mujeres y niños muchos de ellos seriamente heridos leí hace algunas semanas algo que me impresionó mucho cada día más de 10 niños o adolescentes de Gaza sufren la amputación de al menos un miembro brazo o pierna cada día más de 10 niños o adolescentes de Gaza sufren la amputación de al menos un miembro muchas veces sin anestesia en hospitales cercados bombardeados casi sin electricidad ni medicamentos esto no es un daño colateral de acciones legítimas de guerra es una decisión política deliberada que busca eliminar una población matarla o echarla otra vez de su tierra recordemos que la mayoría de la población de Gaza es originaria de otras partes de Palestina de las que se apropió Israel en 1948 o sea ya son refugiados una vez y a la población que eventualmente permanezca en esa estrecha banda martirizada se trata de aplastarla de hacer que acepte la dominación israelí de quitarle toda voluntad de luchar por su independencia mientras tanto nadie en el mundo occidental y cristiano toma ninguna medida para detener el genocidio ni que hablar de la clase política argentina empezando por su presidente tal vez el más entusiasta partidario de Israel en todo el mundo a él a Javier Milei habría que explicarle que estos sí son crímenes contra la humanidad continuar continúa la 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 Gracias por ver el video.